Si te gustan los pasteles navideños, ¿qué te parece una sopa de pasteles? Sí, una sopa de pasteles. ¿Cómo se hace? Pendiente. Y arrancamos añadiendo aceite de achiote a una olla a temperatura alta. Añadimos cebolla picadita. Agregamos pimiento cubanel picadito. Y le ponemos el toque de sofrito criollo Edgardo Noem. Sofreímos por lo menos dos minutos. Añadimos un cuartillo de caldo de pollo. A esto le vamos a agregar dos yuntas de pasteles o los pasteles ya cocidos. Pueden ser de yuca o pueden ser de guineo. Le ponemos un poquito de cilantro ahora y un poquito después. Para esta sopa, si son pasteles crudos, cocinamos de 15 a 20 minutos a fuego bajo. Si son pasteles cocidos, cocinamos de 5 a 8 minutos. Y ahora, mírala que bien se ve cocida, deliciosa esta sopa de pastel. Vamos a emplatar. Y así queda esta sopa de pastel que está en el recetario navideño del rey de los mariscos y mucho más, Plaza Loíza. ¡Gracias!